Para toda esa gente bailadora, se llama y dice ¡La burra tuerta! Tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro, se empieza a armar el relajo Cuando la pego del carro, se empieza a armar el relajo ¡Cuándo! ¡Venga que te monte! ¡Cuándo! ¡No se te saluda! ¡Cuándo! ¡Si llegamos pronto! ¡Cuándo! ¡Te doy tu postura! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! Me puse el nombre de Juana, va a llamarla por su nombre Me puse el nombre de Juana, va a llamarla por su nombre Y la burra condenada, reuniéndome responde Y la burra condenada, reuniéndome responde ¡Cuándo! ¡Deja que te monte! ¡Cuándo! ¡No te toques la duda! ¡Cuándo! ¡Si llegamos pronto! ¡Cuándo! ¡Cada y no postura! ¡Pero qué sabor! Los dos mueremos tanto que hasta la gente bombona Los dos mueremos tanto que hasta la gente bombona Los dos bebes con chanchan se pone recorajuda Los dos bebes con chanchan se pone recorajuda Cuando deja que me monte, cuando no se te taruda Cuando si llegamos pronto, cuando se te vi tu pastura Y dice hombre, y la gente de Tuzmarco Para el primero de audio, el clubo de la noción Compáles, mames, puro movimiento Ahí está la burra tuerta, claro que sí Fuerte los aplausos para ustedes, gente bonita Y queremos agradecer la invitación al presidente municipal Gracias